Claro que sí, vamos a mandar un corrido, un corrido Ahí de lo que anda remangando las troconas Se llama, se llama Los Hijos del Tapo Suena y dice al estilo de los amigos De corazón cierreño, ahí le va Diego Este día ya será historia porque en Culiacán se hizo un desastre El 17 de octubre para hacer exacto a las tres de la tarde Venían por un ratoncito, se les hizo fácil venir a tu parles Por el teléfono dicen, acaben con eso, paren el desmadre Perdóname carnalito que no te haga caso, pero eres mi sangre Yo no voy a permitir que vayas al norte, si no es a pasearte Que siga la balacera, que caiga quien caiga, a quienes te agarre Cierren todos los caminos, tiran a matar, que no salga nadie Quiero al ratón sano y salvo, lo dijo Archivaldo Y aquí nadie sale Sonaron los celulares, dan la retirada Las autoridades, ovidio ya está en su casa Suelten a los guardias, a los militares Y a los perros de la vea, que les quede claro Que aquí no está fácil Y si vuelven a venir, aquí los guzmanes Están pa' aturarles Y ya para despedirme de México entero, les mando el mensaje Perdón señor presidente por este problema, sabemos fue grande Somos los hijos del Chapo, reciba saludos también de mi padre Y ya para despedirme de México, te he. ¡Gracias!